Oye, Pepe, ¿grabaste unos capítulos con mi amigo Demián Bichir en The Bridge? ¡Sí, güey! Una gran serie, ¿no? De hecho, supe ahí que unas escenas te dieron miedo, ¿no? Pues me tocó un poquito de todo, Plátano. Me tocó hacer unos episodios en la segunda temporada de The Bridge con Demián Bichir. Fue padre. Un poquito de sangre, ya sabes, esta serie sanguinaria y mucha acción, balazo y de todo. ¿Pero qué te dio miedo de la grabación? No, 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 miedo, nada. Fíjate, ¿sabes qué me pasó? Me dieron un balazo en la cabeza y digo, ya me han dado balazos anteriormente en proyectos, pero esta vez me pusieron un cableado que yo traía pilas por todos lados. Me pusieron un cable por aquí, me abrieron el cabello, una moneda aquí para que a la hora que me dieran el balazo, explota. Yo siento un jalón en la cabeza y sale sangre por atrás, como si fuera una bala expansiva, digámoslo así. Entonces, pues yo le dije al chavo, oye, espérame, brother. Sí, esto ya fue en serio. Esto no hace corto, las pilas, las baterías. No, 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 tranquilo, no va a pasar nada. Y pues bueno, le dimos para adelante y afortunadamente se leó muy bien. Muy contento de haber tenido oportunidad de formar parte de The Bridge. No, un actorazo, ¿cómo no va a estar ahí en The Bridge? Oye, y ahora estás en dueño del paraíso, mi querido Pepe. Sí, con Kate del Castillo, mi amor. Es la madrastra, es mi madrastra. Es tu madrastra. Fíjate tú lo contento que yo estoy con esa madrastra, Platamito. Uy, que no, güey. Oye, y tu personaje está metido en un problema, ¿no? Porque tú eres el hijo del narco más poderoso del mundo y tu madrastra te odia. Fíjate que es un personaje bueno, es un personaje que no, él no quiere ser narco. Elías. Elías Cardona, él es abogado. Mi papá, pues como ya saben, lo mataron en la serie y él viene a recuperar lo que es suyo. Entonces, se enfrenta con Anastasia, que es que del Castillo, y pues este ya sabe, que el dinero y el poder y toda esta cosa, y el personaje va a entrar ahí en una cosa grave para ver de qué manera se pone o se infiltra con ellos para denunciar y vengar la muerte de su padre. Entonces, está increíble. Pero tú comienzas un chavo recto, normal, quieres ser abogado, y de repente en el Miami de esa época, híjole, había muchas tentaciones, ¿no? Y tú caes en una de ellas. ¿Sabes qué es lo más interesante, Platano? Que mi papá antes de morir tiene un amante que se llama Gina Bianchi. Ah, Gina Bianchi. Tiene un amante que está embarazada, está embarazada de mi papá. Entonces, cuando él muere, Elías Cardona entra a la historia, llega a reclamar la parte del dinero. Te la echas. Espérame, espérame, no te adelantes tanto, mi brother. Es que para cómo eres en la vida real. No, no, no. Es casada, pan. Excelente actriz. No, 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 pero en la... Margarita Muñoz. Le mando un beso a Margarita, una gran actriz, y muy chula, ¿eh? Colombiana, guapísima. Pero bueno, me voy a enamorar de ella, y ahí va a haber cosas medias turbias, Platano. Cosas sucias, ahí medias enfermonas. Pero ¿cómo era el Miami de esa época, Pepe? Fíjate que me tocó unas patillas, Platano traía yo unas patillas ahí medias largas, el bigote acá picudo de aquí, los trajes acá de la época. Estoy manejando un Mustang viejito, convertible. La verdad que el hecho de estar haciendo una serie de época de los ochentas fue increíble, Platano. Disfrutamos muchísimo. Yo al principio sufrí con estas patillas porque pues era una calle, de Vicente Fernández, la verdad. Y así salías a la calle. Se andaba en la calle, al principio yo como que, ay, brother, llegaba a cualquier lugar y la gente como que, ¿y este qué p***? Así como que, ¿este qué pasó? Y yo pues como que me sentía incómodo y la verdad eso se demostraba también en el set. Pasaron dos semanas ya con el coche, con el vestuario, con el personaje, y fíjate que acabé la serie y me las iba a dejar. Me las dejé dos semanas después. Ya tanto me acostumbré a esta... Dije que sabes que esto ahorita es lo que me gusta. Al final no estaba funcionando, Platano, fíjate. ¿Qué, para ligar o qué? Claro, mira, las agarras y mira. Les vayas así poquito y nada más como que... Oye, y ahora que te cortaste las patillas, ¿no te raspan los kiwis? ¿Cuáles son los kiwis, mi hermano? Ah, no, las patillas de acá. Yo pensaría en las patillas de las patas, güey. Siempre he tenido ese problema, Platano. Siempre he tenido ese problema. Oye, te está yendo muy bien, ¿no? Es una gran serie y bueno, y este personaje, Elías, está dando mucho que hablar. Todas mis escenas son con Adriana Barraza, con Kay del Castillo. Entonces, fue una experiencia padrísima el formar parte de ahí. Aprendí demasiado, Platano, la verdad. Siempre se aprende. Trabajar con gente súper experimentada te deja cosas increíbles y la verdad estoy muy, muy agradecido con Dueños del Paraíso y los invito a que no se la pierdan porque cada día se está poniendo más loco todo ahí. ¡Ay, güey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!